Música Échale la culpa a las mujeres Ay señores, pongo cacho Échale la culpa a las mujeres Que yo sigo siendo el macho Échale la culpa a las mujeres Ay señores, pongo cacho Échale la culpa a las mujeres Que yo sigo siendo el macho Salgo bien temprano, bien enperfumado Con las mismas ganas de ir a trabajar Al doblar la esquina, no so con agrado Una hermosa dama que regando está Buenos días vecino, la dama exclamado Lleva mucha prisa para donde va Porque no se queda conmigo un buen rato La pasamos chévere y después se va Échale la culpa a las mujeres Ay señores, pongo cacho Échale la culpa a las mujeres Que yo sigo siendo el macho Échale la culpa a las mujeres Ay señores, pongo cacho Échale la culpa a las mujeres Que yo sigo siendo el macho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!